¡Sanquí en el amor! ¡Sanquí en el amor! ¡De Diego Daza en Patrín! ¡De Diego Daza en Patrín! ¡Cómo hice su culpa! ¡Ay, qué dijiste, coronel! ¡Que me iba a morir sin ti! ¡Me iba a trazar un carro de la decepción! ¡Ay, no, no, yo no soy así! ¡Si te fuiste bien por ti! Esa noche que me terminaste, mi me fue re bien Si te fuiste bien, es que te quería juegerme, llora, llora Oigan las mujeres, las mujeres, las mujeres Es que tú querías juegerme, llora, llora Si te fuiste bien, me iba a ir bailando ¿Te equivocaste conmigo? ¡Eso! Si te fuiste bien, es que te quería juegerme, llora, llora Y quiero ver a todo el mundo arriba, 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 arriba ¿Cómo estamos, Cucuta? ¡Cucuta! Adivinen qué va a pasar esta noche Esta noche, esta noche se esmigajan los parrentes Y quiero ver a todo el mundo arriba, 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 arriba Y hablando de generales, ¿dónde están las mujeres que salen generales? Las que salen generales Las que sacaron llaves de su casa Las que van a llegar a las 10 de la mañana Esa luz no me deja ver y me voy a caer otra vez Y mañana tienen ojos bailando tempranito Porque les fascina eso Muchachos vamos, vale, vale, vaya, 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 vaya Besos pa' ti también, pa' ti, pa' ti Ay, dime qué pensaste tú, que no había mejor que tú Si supiera y supiera que me tiene bien bobado Me dejaste, fuiste tú, la que pierde aquí eres tú Tú pensabas que me iba a morir cuando dijiste chao Es que tú querías verme llorar, 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 llorar En la casa encerrado Llorando por ti Vaya sabiendo Que me voy es de amanecida Ay tú puta te quiero Ay tú puta te quiero Y es que tú querías verme Llorar, llorar Ay tú puta te quiero Y es que tú querías verme